Yosemite Este es el Yosemite Argentino Bueno, estamos llegando ya a Colonia Suiza Por este camino hermoso Todo así es bariloche Qué lindo Realmente para disfrutar Con barbijo Y sí, la época Es que no me imaginé Que venía este camino tan lindo Tenemos bastante hambre Así que espero que lleguemos pronto Pero no podemos ir rápido Muy, muy lindo Lindo camino Muy lindo Lleno de mochiles Que no tienen miedo y hacen dedo Encima nos tocó un día espectacular Un poco frío en la mañana Ahora ya no tanto Muy lindo Bien, yo no sé si va a venir Chao